La salud de la princesa heredera Mette Marit se está deteriorando, según ha declarado su marido, el príncipe heredero Acon, en una entrevista concedida a la emisora noruega NRK. La conversación tuvo lugar con motivo de su 50 cumpleaños. Mette Marit anunció hace cinco años que padecía una variante inusual de la enfermedad, fibrosis pulmonar, y que por ello necesitaba más reposo. Ojalá no tuviera esto, dice Acon sobre la enfermedad crónica. Un buen periodo. El Mette Marit lo tienen en cuenta en la medida de lo posible y se concentran en lo que pueden hacer. Así podemos aprovechar al máximo la situación, piensa él. Ahora está pasando por un periodo muy bueno, y desde hace mucho tiempo. Así que eso es estupendo, continúa Acon. Y si un día no lo es, deberíamos ser capaces de manejarlo adecuadamente en ese momento. Después puede mejorar un poco. Sube y baja. Satisfacción. Mette Marit es una, persona increíblemente importante, en la vida de Acon. Tengo una suerte increíble de tenerla. Y creo que formamos un muy buen equipo, dice el hijo único de los reyes Harald y Sonja. Los dos se inspiran mutuamente y se ríen mucho el uno con el otro. Me hace muy feliz ese poco de humor. Si conseguimos divertirnos y significar algo importante al mismo tiempo, entonces estamos en nuestro mejor momento. Acon y Mette Marit cumplen este año 22 años de casados. La princesa heredera también cumplirá 50 el mes que viene. La princesa heredera también cumplirá 50 el mes que viene.